Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de GQ's Piquisi. Hoy tenemos a un invitado estrella, Unash Ugalde, que, bueno, a ver qué nos cuenta. Le voy a preparar un cóctel muy simple, a ver si lo pueden preparar en casa. Es que estoy recibiendo muchos comentarios de que no haga cócteles tan complicados. Mi nombre es Dio Cabrera y hoy, desde Salmón Gurú, en el centro de Madrid, GQ's Piquisi. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Qué ganas tenía de tenerte acá. Salmón Gurú es raro que esté cerrado para nosotros. Es raro que no haya gente, así que vamos a disfrutar, vamos a tomar una copa, charlar un poquito, distendernos y contarnos de la vida. Estupendo, hagámoslo. ¿Sabes que, bueno, el mundo del barma y el mundo del cine está estrechamente vinculado? Está bastante parejo, la verdad que sí. ¿La película cóctel? Cóctel, sí, la vi, la vi. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Sabes que ha empeñecido fatal esa película, ¿no? ¿Por qué? Vuelve a verla. Te la tiro así. Dime. ¿Segunda parte a la española, a la latina? ¿De cóctel? ¿Vos y yo? ¿Por qué no? Podemos probar, ¿por qué no? Tenemos cana, tenemos ese... Experiencia. Experiencia, tenemos el feeling, la evolución, alcohol no sobra. Nos gusta beber, nos gusta pasar unos momentos. Mira, te voy a preparar un cóctel muy simple. Cóctel refrescante, fácil. Vamos a poner un poquito de whisky. En la puse 5 centilitros. Unas gotitas de amargo de angostura. Y vamos a perfumarlo con piel de naranja. Ahí va. Naranja valenciana, por supuesto. Naranja valenciana. Y un poquito también de limón. Ok. Muy buena pinta. Lo vamos a terminar con ginger ale. Uno para cada uno. Cóctel que se prepara en unos segunditos. Sabes que no estoy utilizando con el tema del plástico, todo eso, ya no estamos utilizando nada. Entonces recuperamos una manera de servir que se utilizaba antiguamente, que son con estas cucharas. Para remover. De repente voy a la casa de mi abuela y encuentro estas cucharas a troche y moche. Y encuentro estas cucharas gigantes también. Y encuentro todas. Yo pensaba que mi abuela era puritana, pero todos tuvimos una adolescencia. Y se amasaba a dry martinis y a cócteles. De algún lado tenía que venir mi pasión por la coctelería. Mira, removemos un poquitito. Brindamos. Salud. Siempre apoyar. Vamos a la mesa, ¿te parece? Vamos para allá. Está más cómodo, ¿no? Hermoso lugar. Una cosa, vamos a dejar las cosas bien claras desde el principio. ¿Quién hace Tom Cruise? Tú. Tú. Tú eres el experto coctelero. Pero me tienes que traer algún tip. No mires a la cámara así, la sensualidad, ¿no? ¿Vos qué? ¿Qué onda? Porque ahora te metiste de lleno en... Sí, yo ahora soy socio capitalista de Club Malasaña. Hemos reabierto esa mítica sala, que fue la sala Elígeme en su momento. Después fue el tabú. Y ahora hemos reabierto, pero reabrimos un mes antes de la pandemia. Sí, no, no. Fíjate que ojo para los negocios. Bueno, por lo menos pones el dinero a vos y te reís. Sí, no, pero la verdad que hemos aguantado. Hay que ser justos, gracias a las medidas de Madrid hemos podido aguantar. Y sobre todo gracias a nuestra clientela, que ha sido fiel durante la pandemia y ha venido a consumir. Pero era una discoteca que la llegaste a abrir y ahora se transformó en coctelería. Estamos a días de volver a lo que fuimos. Queremos volver a aquellos momentos gloriosos. Fue un mes. Y glorioso ese mes, ¿glorioso o no? Sí, sí, el febrero 2021, que fue la apertura del local, la verdad que funcionó muy, muy bien. En tu caso, vos tenías la discoteca y te puse a hacer coctelería. Yo soy barman, ¿sabes qué te digo? Pues yo promociono el cóctel hacia donde voy. Es una posibilidad que sigas haciendo cócteles o decían, no, yo me he combinado. Tenemos un gran jefe coctelero ahora mismo en la sala y ahora empezaremos a crecer. Tenemos una carta de cinco cócteles, pero creo que subirá. Tu mundo de verdad, el mundo del arte, hasta nada, ¿no? Muchas limitaciones, se hacían películas, no se hacían películas. ¿Aquísiste en el confinamiento? Pues mira, yo tenía dos rodajes planteados para marzo del 2021 y cuando estalló toda la pandemia, pues todo se pospuso. Pues como todo el mundo, estuvimos esperando en casa e intentando imaginar que esto iba a acabar pronto. Tuve la suerte de que me ofrecieron un contrato de un año en Amar es para siempre y gracias a eso hemos podido seguir adelante, mi familia y yo, porque ha sido una etapa bastante complicada para el mundo de la actuación y mucha gente que estaba en teatro, sobre todo metida en teatro. Que había mucho autónomo, que hay mucha gente que no estaba... Desde luego que ha habido gente que lo ha pasado muy mal, muy mal. Nosotros en nuestra familia, gracias a esta serie diaria que no ha parado, la verdad que con eso hemos seguido adelante y hemos tenido muchos sustos, hemos tenido muchas medidas COVID, muchas pruebas, muchos palitos en la nariz, pero bueno, creo que gracias a la valentía de la productora hemos llegado hasta donde hemos llegado. Hiciste muchísimos papeles. Unos cuantos, sí. Decime uno. Uno que decir, este me sentí mimetizado, me sentí uno, si lo tenés. Me podéis decir que no, ¿eh? Pues hay unos cuantos con los cuales la verdad que me sentí muy a gusto. Hay una película que le tengo muchísimo cariño que se llama Bon Appétit, que habla de un cocinero vasco que se va a Suiza a trabajar y ahí conoce a una sumiller y es una historia de amor dentro del mundo de la cocina y yo le tengo mucho cariño a esa película. Estuvimos en el Festival de Málaga, un festival de cine español muy importante aquí, recibimos seis premios y la verdad que me dio muchas ilusiones y creo que es una comedia romántica atípica dentro de las que se han hecho en este país y me siento muy contento con ella. Esperaba que me digas, no, no, quiero el personaje de Alejandro porque es adicto al... porque estás con cosas nuevas, ¿no? Es adicto al juego y ahora te tenés que meterte, te tenés que mimetizar y a ver si te mimetizas mucho y terminas siendo adicto al juego, espero que no. Para este personaje, para el personaje de Alejandro Tramel, la serie de Ana Tramel que se acaba de presentar, que ya hemos emitido dos capítulos y quedan cuatro por emitir, para preparar este personaje por una parte tuve mucha comunicación con jugadores de póker profesionales, ganadores de torneos y demás, pero por otra parte también estuve en contacto con gente que ha caído en el pozo en la desgracia de la ludopatía, que es un infierno no solo para ellos sino para el entorno familiar. Y una de las cosas que hablamos en Ana Tramel es eso, que lo más peligroso del juego hoy en día son las casas de apuestas, la gente que cada vez es más joven y juega cada vez más joven, las apuestas mínimas. Metemos la mano en un lugar que en estos momentos es muy turbio, está muy en contacto también con la gente joven, entonces creo que es una serie muy interesante para que las familias vean y para que se vea un problema que está por venir. También estuviste en el Che, ¿y cómo fue conocer ese personaje? ¿Lo tuviste que estudiar? Hubo mucho estudio sobre el vaquerito, que era mi personaje en aquel momento, muchas conversaciones con Steven Soderbergh, que era el director, y un poco intenta recuperar la figura de aquel personaje. Fue creciendo por anécdotas que le fui contando, que me iban contando desde Cuba, porque tuve comunicación con gente que estaba en Cuba y que me hablaba del personaje. Y la verdad que para mí fue muy enriquecedor aquel rodaje. Te digo porque para nosotros, imagínate, sos joven, sos revolucionario, y siempre tenés el ícono del Che, de ideales y demás, y hay una peli que está muy buena, que es La transformación, que es El diario de motocicletas, que tuve la oportunidad de verla en Cuba. La presentación ahí en Cuba fue brutal, pero lo que me gustó de esa película es que venía Alberto Granados, el de verdad, a asesorar a Rodrigo de la Serna, de cómo había actuado él, que era, perdón la expresión, pero acojonante. Y si tenés un tipo de 90 años, que había sido motoquero, vos sabés que yo soy de la zona de Quilmes, en Argentina, que es una zona cervecera. En la esquina de mi casa había un bar de motoqueros, y Alberto Granado se lo tenía como uno de los íconos, porque el tipo había sido un motoquero pionero. En los años, ¿cuándo se fue? En los años 30, 40, que se fueron a recorrer ahí Latinoamérica, y el tipo ahora tiene 90 años, y es todo viejito así, ¿no? Eso yo no lo hice. Y cuando lo subieron en La Poderosa, que era la moto de ella, fue entrañable esa figura. Entonces, quería tener esa de primer amor, porque ustedes, como tienen que estudiar tanto y tienen que meterse en el personaje, a veces, claro, a veces lo terminás odiando, o desmistificando, o a veces enalteciéndolo más, ¿no? Como... Sí, por ejemplo, en el Che, el sobrino del Che real, que estuvo de coach dentro de la película, y le hablaba, y hablaba todo el rato, estaba en contacto directo con Vinicio del Toro. Pero los actores tuvimos, dentro del rodaje, tuvimos dos barbudos reales de la Revolución Cubana. ¿Ah, sí? Uno era Benigno y otro era Pombo. Ah, no me digas, pero eso estuvieron también en África. Estuvieron en el rodaje con nosotros, y estuvieron asesorándonos, y estuvieron contándonos cómo funcionaba todo, cómo era el funcionamiento del batallón, y la verdad que para nosotros fue muy enriquecedor todas las anécdotas que nos contaban. No todas están en la película, pero muchas están en nuestra mente, y eso siempre alimenta. ¿Tú es miembro de algún choco de estos? No, no soy miembro de ningún choco de estos. ¿Has visto algún amigo que tengo? Pero mi madre me se sobra para ser un choco de ella sola, ella me ha enseñado muchísimos... Es que quiero entrar, quiero entrar a un choco de estos, no sé cómo hacer. Realmente yo creo que también son bastante cerraditos, culturalmente vienen de hijos, hijos de... No vamos. Pero invitado cuando quieras, yo conozco unos cuantos, y cuando vengas al País Vasco yo te invito al que quieras. Me enteré que tu vieja es argentina, o sea que nosotros a la mamá le decimos... Sí, la vieja, la vieja. ¿La vieja? Sí, sí. Mi mamá es argentina, sí, porque mis abuelos viajaron para allá cuando eran muy jovencitos, tenían 21 y 22 años, y escaparon de la miseria en aquel momento y se fueron a Argentina a cultivar la patata, y llegaron a Dolabón, a un pueblito en el cual no se cultivaba la patata, porque tú conoces cómo es aquella zona, Chukut es un... Es árido, es un desierto, desierto, frío, frío, frío. Y realmente se hicieron muy conocidos porque consiguieron cultivar patata allí, porque nadie había cultivado patata antes. ¿Dónde viene tu pasión por el mar? Pues realmente mi pasión por el mar viene porque yo con mis padres veraneaba en el Mediterráneo, y para mí era un regalo, el mar lo veía un mes al año, entonces me gustaba mucho bucear, me gustaba mucho la playa, entonces para mí fue una pasión y poco a poco se fue desarrollando, y me di cuenta que quería estudiar Ciencias del Mar, que creo que algo parecido te pasó a ti. Entonces, bueno, pues a mis padres les dije, me quiero ir a Canarias, a las palmas de Gran Canaria, estudiar Ciencias del Mar, y bueno, eso era justo lo que pasó antes de que apareciera la interpretación. ¿Mar para desconectar, mar para navegar? Mar para navegar, mar para bucear, sobre todo. Yo soy buceador. Hice una película hace muchos años que se llamaba Cámara Oscura, y en esa película tenía que interpretar a un buceador. Entonces había una escena en la cual yo salía debajo del agua, y entonces no tenía ni idea de botellas, ni de nada. Entonces me pusieron todo el equipo, me pusieron tal, y me dijeron, cuando te digamos, desinflas el chaleco, y de repente escuché algo, desinflé el chaleco, y me fui 15 metros para abajo. Amnea, amnea. Casi me explotan los tímpanos, bajo un buceador a buscarme, me subí arriba, y dije, a partir de ahora tengo que aprender a bucear. Y luego también me saqué el patrón de barco, pero soy marinero sin barco, esa es la pena. Vivo aquí en Madrid, y no hay tiempo para barco. Esperemos, esperemos un momentito, que pensaba que se iba a escapar de las preguntas cortas. Nadie se escapa de las preguntas cortas. Venga. Preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Un lugar para relajarte? Pues cualquier lugar cerca del mar. ¿Un lugar donde fuiste feliz? Fui muy feliz en un pueblo que se llama Barrón, que está en Álava, en mi tierra, y allí pasé toda mi infancia, los fines de semana, y tengo grandísimos recuerdos de mi infancia. ¿Un ingrediente mediterráneo para un cóctel? El limón, yo creo que acompaña cualquier cóctel, a mí el limón me encanta. ¿Un momento para tomarse este cóctel? Pues por la tarde. Yo tomo cócteles... Aterrecer, sí. Tomo cócteles todo el tiempo. ¿Dulce o salado? Salado, de toda la vida. ¿Acompañado el qué? ¿Solo o acompañado? Siempre acompañado. Siempre acompañado. Sí, bastante soledad tiene la vida. Ese es un final brutal, brutal. Otro brindis. Ahora sí que prometo, te dejo ir. Es un placer. Un placer para mí también. La verdad que me lo he pasado muy bien. Queda pendiente. Choco. No sé si soltaste algo de comida de la mamá. Soltaste, pero bueno, si no... Es cuando quieras. Mi madre está aquí en Madrid ahora, cuando quieras venir a probar cualquier... Comida de la mamá. Sí, sí, sí. Y la reedición de esta película que envejeció mal. Y yo, ya que he venido aquí a probar tus cócteles, tienes que venir a Club Malasaña a probar los míos. Por favor. ¿Cuántas invitaciones? Me encanta, me encanta esto. Un placer. Qué buenas charlas las que acabamos de tener con Unash. Una cosa, si está por España, no dejen de visitar la distrilería de Dick, que es una de las mejores del mundo, es autosuficiente y es espectacular. Aparte está en Segovia y también puede hacer la visita guiada por ahí. Nos vemos en la próxima y si les gustó este episodio, suscríbanse al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!